¿Qué es la violencia política en América Latina? Hoy estamos participando en el cuarto seminario sobre la historia de la violencia política en América Latina con la participación de investigadores de cuatro países de esta región. Estamos analizando los nuevos fenómenos de violencia por los cuales está atravesando una región tan convulsionada como lo es América Latina. En esta oportunidad estamos particularmente interesados o preocupados por debatir sobre los acuerdos de paz que están en este momento desarrollándose en Colombia en cuanto entendemos que este es un fenómeno central para entender no solamente la historia colombiana sino que también la historia en general de América Latina, su conflictividad, sus tensiones y sus problemas.